en las armonías es que son una pasada es pues vamos a ver cómo estamos gente espero que estéis todos bien martes de metal aquí estoy empanado y tenemos a los extreme otra vez que están volviendo están volviendo y me gusta esto me encanta ver a nuno betancourt partiendo con la pana con esa guitarra tú vamos a darle caña esto tenemos el tema banshee let's go baby let's go let's go let's go a ver si me cura lo que sea lo que tengo esto como suena esa guitarra tú menudo sonidaco me mola cómo ha cambiado completamente el sonido de la guitarra y tiene esto aquí un más enfoque como en los medios no con menos menos bajos a i i i me Las armonías ahí, tú. Las armonías ahí, tú. Las armonías es que son una pasada, es que me está transportando esto a los 80, que flipas. Las armonías. 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 siguiendo los acordes, metiendo esas líneas más rápidas, ¿no? Pero todavía siendo súper melódico. Es una máquina este tío, en serio. Y luego al riff otra vez. Es que es bestial, tú. Es bestial. ¡Gracias! Y luego, a ver... No, ya he acabado ahí. Pero todos esos descensos cromáticos en muchas de las partes. Es que bestial. Me flipa esto. No sé, y me trae nostalgia. No sé, porque yo cuando empecé a tocar la guitarra, la época con la que empecé a practicar técnica y todo eso, fue los 80, ¿no? Fueron guitarras como Nuno Betancourt, Van Halen. Estaba estudiando técnica de estos grandes, ¿no? John Petrucci, aunque yo que sé, igual la gente lo asocia más con 90s prog, pero los 80 también. Paul Gilbert, Steve Vai, toda esta peña, ¿sabes? Y no sé, aunque no sea la música que me guste a mí componer o igual la música que me ponga a escuchar, ¿sabes? Constantemente. Igual no lo es, pero me gusta, me gusta muchísimo escucharlo y me gusta estos nuevos, este nuevo aire fresco, ¿no? De lo que era la música shred, la música rock, metal, glam de los 80, ¿no? Me mola mucho escuchar esto. Y es que en uno Betancourt la originalidad nunca le va a faltar. Es un monstruo de guitarrista. Me flipa, me flipa. Y luego todo lo que hace el resto, la banda con las voces, todo, me ha encantado esto, me ha encantado. Me voy a callar ya que se ha empezado. Si sois nuevos al canal, dadle al suscribirse si os ha gustado el vídeo, dadle al me gusta para eso si es algo ritmos, dejadme recomendaciones en los comentarios y si tenéis dos minutos de vuestro tiempo podéis mirar los enlaces en la descripción. Está mi página web por ahí abajo, están mis redes sociales si me queréis seguir por ahí, está mi música si os atrevéis a escucharla y si tenéis dos minutos de vuestro tiempo, está, joder, madre mía, es que estoy fatal hoy, en serio, estoy fatal. Está ahí la tienda Merchant si queréis apoyar el canal, pero bueno, me caigo ya, nos vemos en el próximo vídeo, un besazo y un abrazo. ¡Suscríbete!